En este momento le estábamos presentando justamente con un docente de la carrera, la carrera de pregrado, la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial. Esta es una de las carreras que hemos estado trabajando como para traer justamente a San Pedro. Ahora yo les voy a hablar un poquito también de los requisitos de ingreso y ese tipo de cosas como para ir un poco presentando a la universidad. Una universidad que es una universidad regional y que por ende lo que intenta es responder a las demandas e incluso a las vacancias justamente de nuestra región. Bueno, consultarles justamente por la carrera que están presentando en este momento puntualmente. ¿De qué se trata el chico que vaya a estudiar esta carrera? ¿En qué se va a desempeñar después un poco para informar eso? Justamente, va a ser un técnico que va a poder trabajar en el mantenimiento industrial, digamos, en el mantenimiento en empresas o en industrias, sean grandes o pequeñas. Nosotros tenemos grandes industrias en el corredor, digamos, pero también tenemos pequeñas y medianas, digamos. Así que, como por ejemplo, tecnología de frío y calor, como por ejemplo, mantenimiento de materiales, conocimiento de materiales, mantenimiento de maquinarias, de alguna manera poder predecir, incluso, o en última instancia corregir, tareas, tiempos, procesos, que tienen que ver justamente con los procesos, digamos, de producción que se hacen en una empresa o en una industria. Básicamente, a eso está orientado, digamos, a formar técnicos capacitados y críticos justamente para, incluso para colaborar en los planes de mantenimiento de la empresa. Así que, si no, realmente tiene un amplio alcance profesional y realmente es una muy linda carrera. Bueno, esta carrera se va a empezar a dictar ¿cuándo? Se empieza a dictar el año que viene, en marzo, hacia el 20 más o menos de marzo. Bueno, estaríamos empezando a dictar la carrera aquí en, 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 aquí en este colegio, en la técnica 1, aquí en San Pedro. ¿Y los cupos están cerrados? ¿Ya los chicos quisieron? No, 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 no. Muy por el contrario. Justamente, lo que estamos haciendo es una gran prescripción, justamente, para ver cuál es la demanda que hay, pero por lo visto hay demanda. Así que, en un momento determinado, justamente, cuando ya se, digamos, hagamos el convenio, que se convenien, digamos, el municipio y la universidad, a ellos, a todos los que estén ya preanotados, si se quiere, que pueden hacerlo acá o a través de Christian Tronconi, que es el referente, también del municipio trabajando con nosotros, a ellos se les va a avisar para que ya se inscriban a través de la página.